Y adelantamos que de una exposición gigante, pero además de eso, impresionante, que rescata la obra de mujeres que hoy quizás no tenemos en el contexto visual boliviano y que estará próximamente a disposición de todo el público y que llegará, por supuesto, a uno de los más importantes repositorios de arte del país, al Museo Nacional de Arte. Estamos hablando de la muestra Mujeres Creadoras, ya hemos venido teniendo detalles de ella desde los inicios, desde los primeros momentos del montaje, para saber cómo se ha ido desarrollando. Hoy tenemos acá, por supuesto, a las queridísimas del Museo Nacional de Arte. Está con nosotros Jaqueline Roja, quien es la jefa del Museo Nacional de Arte, y además está hoy Andrea Hinojosa, acabadita de llegar de Santa Cruz. Viene desde el Centro de la Cultura Plurinacional y es una de las curadoras que también está trabajando con esta muestra, porque ya ustedes saben que es un trabajo conjunto. Como están, bienvenidas ambas. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Gracias, querida, mil gracias. Es un placer nuevamente estar acá en un espacio contigo, compartiendo y, por supuesto, también muy feliz, contenta de que esté Andrea acá con nosotros. Ya ha llegado Andrea, para dar los últimos detalles ya, a un trabajo que lleva muchísimo tiempo, amasando el Museo Nacional de Arte. Teníamos un reportaje el otro día, que veíamos las primeras paredes, cómo se trabajaban, cómo se pintaban, las primeras fases del montaje. ¿Cómo va? Ya que ya a poco tiempo de abrir puertas. Sí, estamos prácticamente en el 70% ya del montaje. Falta muy poquito. También el tiempo es muy corto. Estamos ultimando, como decías, los últimos detalles, pero también contentos porque ya pronto prácticamente vamos a dar a luz a este proyecto. Andrea, a través del Centro de la Cultura Plurinacional, nos ha dado su apoyo desde el inicio también, desde las primeras reuniones, los primeros encuentros. Ella también ha tomado un papel bastante activo en la selección de las obras en la convocatoria para elegir las obras que iban a ingresar a la muestra. Así que estamos completos. Buenísimo. Entonces hoy sí tenemos a Andrea. Para que nos cuentes, Andrea, más de 100 mujeres llegan en esta ocasión a las salas del Museo Nacional de Arte. Una muestra que va a estar más de dos años, una de las mayores muestras. Yo creo que se ha hecho también en retrospectiva, hablando de arte boliviano, sobre todo hecho por mujeres. ¿Cómo ha sido trabajar en todo este tiempo? Y como decía ya que desde el inicio, el proceso de selección, de curaduría, ya la organización de las piezas. Claro. Bueno, primero agradecer a Jacqueline por la invitación también de participar en este proyecto. Ha sido una iniciativa muy linda que ha surgido del museo y obviamente como fundación y como apoyo que tenemos que tener entre los repositorios he podido tener el privilegio de participar. Esta es una propuesta muy importante para nuestro país porque, como decías, no se ha hecho en otras ocasiones. Y es lo que hablábamos justamente hoy día. Hay que empezar a hacer este tipo de proyectos, investigaciones, para que de ahí podamos seguir indagando más, investigando más y aportando más a toda esta historia de la mujer en el arte que no tenemos escrita todavía en el país. Entonces, he podido participar a distancia. Ha sido... No... Me hubiera gustado, la verdad, mucho más en el proyecto, pero, bueno, la dificultad de los lugares ha sido un tema, pero ahora ya he venido a poder apoyar en todo lo que se pueda, casi finalizando este proyecto y, como siempre, participando de algo tan importante, es un privilegio. Un proyecto grandísimo que ha llevado el tiempo y que ha llevado el trabajo de muchísimas manos. Muchas manos femeninas, pero también hay hombres involucrados en el proyecto. Aún así, ya que el otro día cuando conversábamos me decías que, lastimosamente, no están todas las mujeres artistas bolivianas que quisiéramos que estuvieran hoy en esa muestra, pero hay imprescindibles y de las que poco se conoce también. ¿Podemos hablar de alguna de ellas? Claro que sí. El museo queda muy chiquito porque realmente tenemos talento y tenemos artistas que son montones de artistas, de las que, como decía Andrea, se debería investigar más, se debería conocer, ¿no? Entonces, por más de que sea nuestro museo, lo vemos grande, son diez salas, dos pisos. Al final sí ha quedado muy pequeño para tanta obra e incluso vamos con el equipo de la unidad de museo, vamos viendo, revisando para que darle también un poco de aire y no llenar las salas demasiado, ¿no? Para que pueda también la propuesta sentirse. Entre las artistas que están, por ejemplo, nosotros estamos empezando con Elisa Rocha de Vallivian, que es nuestra artista. Bueno, de ella es la obra más antigua que tiene el Museo Nacional de Arte. La obra data de 1893, la señora Slinder. Elisa Rocha de Vallivian fue una de las pioneras en fomentar e impulsar la educación artística en el país de manera particular porque ella instaló su propia escuela de arte en su casa mucho antes de que hubiera una escuela de arte acá en Bolivia, ¿no? Ese es un punto de partida para nosotros. El hecho de que las mujeres, pese a que no tenían la opción ni siquiera de participar en la votación política, en elegir a un candidato a presidencia, sí pensaban en la educación de las futuras generaciones. Entonces, eso nos conmueve y nos llena de orgullo como mujeres. Tenemos a Olga Campero, que fue una de las artistas pioneras en el desnudo femenino, ¿no? Entonces, tenemos un retrato muy importante de ella que lo vamos a exhibir. Y también el tema de las flores, el tema del uso de los pinceles o del pincel grueso. O sea, tantas cosas que podemos aprender de nuestras artistas mujeres que ha quedado atrás, pero que también se ha ido desarrollando durante décadas. Mira, imagínate, por ejemplo, tenemos a Adela Zamudio, que la conocemos solo por sus letras y no conocemos su pintura, ¿no? Y ella es también contemporánea de Elisa Rocha de Vallivian, justamente en esa época. Finalizando el tema de la Guerra del Pacífico, Adela ya empezó con los pinceles, empezó siguiendo a su maestro José García Mesa en ese entonces. Entonces, todos esos conflictos, todos esos sentires, todo el contexto que ha rodeado a estas grandes artistas, es necesario conocerlo y compartirlo, recrearlo, volverlo a recordar. Es muy valioso para todos nosotros, porque, bueno, somos un equipo, como decías, tanto de varones como de mujeres. El equipo del MNA tiene... Yo considero los mejores profesionales. Tenemos curadores, tenemos en el área de montaje, de restauración. Necesitamos gente que sea muy comprometida. Entonces, yo valoro muchísimo, desde la cabeza, por supuesto, desde el director, Iván Castellón Quiroga, que ha abierto toda la amplitud posible para que podamos llevar adelante el proyecto. Un proyecto hermosísimo que ya queda poquito y luego vamos a decir que di abre las puertas. Andrea, también decía, Jacqueline, que has tenido mucho que ver con la convocatoria, porque esta exposición no solamente va a tener obra de las grandes mujeres de la historia del arte boliviano, sino que también tiene artistas contemporáneas. ¿Es así? Así es. Vamos a ver, es todo lo que se está produciendo hoy en día, ¿no? Distintas artistas, hay una instalación muy interesante de un colectivo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo todo lo que se está gestando, las mismas preocupaciones, los temas que nos plantean, ¿no? Y es muy importante esto, sacarlo un poco de los temas de los artistas en general y siempre del artista hombre, porque muchas veces no se valora el nivel de técnica que podemos encontrar en las artistas, es muy bueno, es muy importante y siempre ha quedado relegado porque hemos conocido a los hombres, ¿no? Y es lo que siempre pasa si te ponemos, no encontramos los iguales en las distintas épocas, ¿no? De los grandes artistas que siempre hablamos, de Cecilio Guzmán de Rojas, de Melchor Pérez Orguín, y así podemos ir por cualquier época, ¿no? Y este tipo de proyectos tan fundamentales nos van a ayudar a hacer eso. Y ahora tenemos un lindo resumen de la producción de las mujeres hoy en día. Y eso es fundamental que un museo nacional lo muestre. Efectivamente, un museo además que está en el centro de la ciudad, que es de fácil acceso, de fácil llegada para todo el mundo. Ahora, son 10 salas que van a tener estas muestras. ¿Cómo se organizó, cómo se pensó también estos recorridos? Me imagino que también tenga un diálogo con cada una de las piezas, de las artistas. ¿Se pensó así, se organizó así? Sí, bueno, la muestra tiene cuatro ejes. Empezamos con Madre Tierra, nos remontamos un poquito más atrás porque queremos también homenajear a las mujeres indígenas creadoras que nos han cubierto con textiles, también con cerámica, con metales. Queremos un poco dialogar con este pasado que también es presente porque lo seguimos heredando, lo seguimos reproduciendo. Y a partir de estos tejidos, la inspiración de artistas que han tomado la temática de la tierra, de la raíz, ¿no? Es valioso para nosotros. Entonces, partimos por este eje. Tenemos el segundo eje que es todo el arte urbano que queremos también acogerlo en el museo. Como decía Andrea, estos diálogos, estos colectivos, estas preocupaciones que se tienen hoy en día, las mujeres sí que lo expresan a través del graffiti, el mural, la fotografía. Tenemos el tercer eje que es nuestra colección que va a dialogar también con otras obras. Y por último, tenemos el cuarto eje que es un homenaje. Hemos elegido a tres mujeres. Quisiéramos elegir a todas, por supuesto, o a muchas más. Pero hemos elegido a tres mujeres que poco se conocía, que también podían crear arte, ¿no? Y son mujeres que están muy involucradas tanto con las letras como con la parte pictórica. Es Adela Zamudio, Josefina Reynolds y Rosenda Caballero. Sin lugar a dudas, un espacio para conocer el arte desde las mujeres. Si tuviéramos, Andrea, que decir, ok, ¿con qué sala nos quedamos? ¿Cuál es la recomendación de una curadora o una curadora joven apasionada del arte? No, no, es muy complicado. Es muy complicado, ¿no? Porque, bueno, siempre estamos con... La colección del museo es muy linda, ¿no? Pero lo que se está produciendo ahora es que cada espacio tiene su valor, ¿no? Sería muy complicado poner el nivel. Entonces, yo creo que esta es una muestra que realmente tienen que cada uno visitar y cada uno identificar cuál es la sala que le ha parecido más interesante. Yo creo que tiene que ver con las experiencias de cada uno cuando se encuentra entonces con la exposición. También, me imagino que haya llevado un proceso de restauración, de revisión de las piezas que se van a poner a disposición del público. Hubo un proceso de rescate también, me imagino, Yaque. Claro, lo bueno que en el Museo Nacional de Arte tenemos un sistema, ¿no? Un sistema de protección de las obras, de medición de la temperatura. Entonces, todos los bienes culturales que resguarda el museo están protegidos y son constantemente velados, revisados, no solamente para la muestra, sino en general. Ese es un trabajo cotidiano que lo venimos realizando, ¿no? Como equipo. Y, bueno, obviamente para la muestra de mujeres ahorita se está también trabajando en algunas obras, está algunas cositas como los marcos, se está restaurando, cositas pequeñas. ¿Hay alguna pieza que nunca se haya expuesto en Bolivia y que llegue ahora al Museo Nacional de Arte? ¿Dentro de la colección? Que nunca. Dentro del museo. Que no se haya expuesto, digamos, en el museo o que no se haya expuesto en otra sala grande así y que ahora se pueda ver por primera vez quizás alguna donación, un préstamo de alguna familia, algo así. Mira, tenemos una, sí, varias de las obras en realidad, pero hay una que es especial que la adquirió el museo. No es una original, es una reproducción de una escultura de Leonora Carrington. Entonces, sí, nos van a acompañar también nuestras artistas extranjeras por la importancia, ¿no? Y por la historia que hay detrás de estas obras que también han sido motivadoras a creaciones bolivianas. Buenísimo. Entonces, si cada una de ustedes tuviera que quedarse con una experiencia de todo este montaje, del trabajo, Andrés ha estado más a distancia, pero también muy involucrada. Ahora ya has llegado, yo me imagino que hasta el día de la exposición ahora vamos a decir qué día abre. ¿Con qué experiencias se quedaran? ¿Qué es lo que más han disfrutado de cada uno de estos procesos? Que ya está casi a concluir. Bueno, yo creo que esta última etapa, ¿no? La del montaje siempre, si bien es la más estresante, es la más interesante. Porque ahí va apareciendo toda esta creación, el bebé que están haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la etapa más linda. Ya que tú y yo me imagino que tengas muchos momentos con el trabajo, con cada uno de los profesionales que tiene sus manos detrás de esta muestra, pero ¿con qué te quedarás? Yo me quedo con la elección que también ha sido asumida por nuestros compañeros varones, el dejar, y también por algunas compañeras mujeres, el dejar de lado algunas concepciones, ¿no? Culturales, machistas, de lado, para poder abrirse a comprender otros lenguajes, a valorar otras creaciones. Creo que eso ha sido muy valioso y eso es rescatable desde todo punto de vista. Buenísimo. Ahora sí, ¿qué día abre la muestra? Vamos a volver a hablar de mujeres creadoras en los próximos 12 días, pero ¿qué día abre sus puertas a la muestra? Me imagino que sea también con una actividad grandísima, como la que siempre prepara el Museo Nacional de Arte, porque será toda una fiesta tener esta muestra. Sí, Creadoras, Mujeres Artistas en Bolivia, se va a inaugurar el 11 de octubre, Día de la Mujer, a las 7 de la noche, con todos, todos son, y todos y todas quedan cordialmente invitados. Obviamente tienes tu espacio allá, es tu casa, sabes, Liena, así que a Villayala y todo tu equipo también puede estar ahí. Buenísimo, ahí estaremos sin lugar a dudas porque es un evento cultural, uno de los más importantes del año. Te agradezco, Andrea, que hayas llegado, sabemos que estás cansada recién, así dice, Andrea casi llega aquí con su maleta nomás, porque acaba de aterrizar acá y nada, apoyar esta muestra allá, que como siempre, gracias a todo el equipo del Museo Nacional de Arte, estaremos por allá en los próximos días, a ver si podemos dar otro vistazo antes de que abra las puertas. Claro que sí. Gracias, Creadora. Que tengan una linda noche ambas. Y ustedes, ya la invitación está hecha, se lo vamos a seguir recordando, el 12 de octubre abre sus puertas una muestra, como pocas veces se ha visto en Bolivia, sobre todo para visibilizar mucho más el trabajo de las mujeres creadoras. En todas las áreas del arte, pues ahí estará, en el Museo Nacional de Arte, por dos años. No hay excusa para no ver esta exposición. Es tiempo de una pausa en latidos, y a la vuelta tenemos otras informaciones para compartir. Siga con Villayala TV. Siga con Villayala TV.